Previamente en Rica, famosa, latina. Soy Rosy Rivera. Soy la hermana pequeña de Jenny Rivera. Sobre mí hay una carga de dinero que tengo que cuidar. Y ahora la vida es completamente diferente. Yo no soy de esas viejas que dejan que gane el marido para que se sientan bien. No soy perfecta, pero sí única. Mi nombre, Adriana Gallardo. El chicle, por favor, Robert. Si Robert mastica chicle delante de mí, no perteneces a este grupo. Mi nombre es Estela Mora. Soy manager de la mejor banda del mundo. La ley. Tener un marido que ha estado veintitantos años en esta carrera, que sea el padre de mi hijo y que sea querido. Yo soy Elizabeth Stein. Soy presentadora de espectáculos. Estoy casada con un hombre muy poderoso. Mi marido es Pepe Garza. ¿Te acuerdas de los boletos que te dije, Gloria Trevi? ¿Quién va a ir, eh? Rosy, Rosy Rivera. Como la bonita de la telenovela, que no rompe un plato, pero tienen toda la vajilla rota. ¡Ahí te vamos, Gloria! Te lo agradezco. Gracias, un abrazo bien linda. Ay, mi amor, princesa, me choca. No soy boba, no soy tonta. Sobre mí hay una carga de dinero que tengo que cuidar. Amo estar sola. Yo, de efecto, no tengo. Para mí, el ser líder no es una cuestión de posiciones, es una cuestión de actitud. Definitivamente sí creo que mi cuerpo levanta envidia de muchas mujeres. Crecí siendo muy pobre. Ahora soy periodista y esposa de un hombre muy poderoso. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, sí te conozco porque te veo en todos los camiones. Me dio mucha risa porque venía entrando al VIP Room y escucho a una persona como cantando la Gloria Trevi. Tengo los pies en la tierra, pero toco el sol. Yo dije, ay, por ahí se escapó una grupie. ¿Y era Adriana Zunchurans? Oye, ¿cuánto woman power reunido aquí ahorita? ¿Cuánto woman power? Ay, me puse hasta chinita. Qué bárbaras, puras mujeres poderosas. Guapísimas y perruchísimas. Eso sí, eso más que nada. Para mí, digo, no porque quiera ser mamita, pero convivir con artistas. Para mí es lo del día a día. Pero la gente que no está acostumbrada, pues es un grupie, un fan. No, no, obviamente. ¿Estás cantando en los camiones? Ya me balconió. No, 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 es que tienen muchas por toda la ciudad. Conocer a Elisa me intriga, me despierta unas ganas de saber qué hay, qué hay detrás de esa caradura. O sea, afuera ya están, pero hasta disfrazados y todos los transvestis y todo. O sea, la gente viene elegantísima. Uno mucho tiene, parecía a ti. Y Adriana es una hermosa mujer. Yo diría que a veces, pues, raya y le pega a lo chiquirruca. Ok. Se divierten y bueno, las presento aquí para que se conozcan, platiquen y todo. Tienen mucho en común. Y también mucho uno en común. Mucho diferente. Várate a ver. Oye, pues, qué bárbara no conocernos con Gloria Trevi. Digo, ay, no más. Qué guapa. Ay, no más. ¿Dónde vamos a sentarnos para conocernos un poquito más? Pero qué guapa. Ay, gracias. Mira quién habla. Gracias. Igualmente. Fue un placer conocerlas. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo tres. ¿Por qué? Tengo mis dos bebés grandes. Para mí todos son bebés. Tengo uno que va a cumplir 20 años, una niña de 18, y luego mi pilón de 4. Aunque apenas conocí a Adriana, sé que puedo aprender mucho de ella. Yo voy empezando y ella lleva toda una trayectoria de negocios atrás de ella. Mi niña tiene 11 y mi otra tiene 10 meses y soy mejor madre con la de 10 meses. Sí, no pasa nada. La disfruto más ya. Se me olvidó todo. Todo se olvida. Pero se aprende. No se aprende, digo, se recuerda siempre. Conocer a Rosy Rivera, ¡guau! Mil cosas se han dicho de esa mujer, de esa familia. Y yo estoy segura que Dios hace las cosas por algo. Entonces estoy segura que tanto yo como ella tenemos mucho que aprender de las dos. ¿Ya? ¿Ya? Vámonos. O sea, yo a Elisa la conocí mucho tiempo después, pues en el 98. Nos conocimos aquí en Los Ángeles. Nos pasó el mismo Coyote. Sí. Nos conocimos en la pasada. Discúlpame, pero yo entré con visa de turismo. Solamente Don Pepe Garza puede usar ese saco floreado. Solamente él. Bueno, no sé, vamos a sentarnos aquí. ¿Sentemos acá? Dale, 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 tenemos que pasarla bien, nena. Sí. Para relajarnos. Hoy es nuestro día. Hace mucho que no salimos. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Nuestro día. No, yo he trabajado de programador en la que ahorita es la raza y Elisa era la directora de marketing de Warner y ahí nos conocimos. Así fue. La relación entre Pepe y yo desde que nos conocimos ha cambiado muchísimo pero para mejorar. Porque yo puedo decir, digo, me da pena, pero cada día tenemos una mejor vida sexual porque nos conocemos más. Pero me cuesta mucho trabajo porque Pepe es bien serio, casi, casi que lo sé. Lo tengo que corretear. Y fue con un tema de esta niña, ¿cómo se llama? Edith Márquez. Mi error, mi fantasía. Entonces, ¿te acuerdas que fue mi error? Y tenía por ahí como una trompeta. Entonces, yo dije, eso suena a música regional, eso debe de sonar en la radio regional mexicana y ya había escuchado que Pepe había llegado a la ciudad. Entonces, ¿fuiste por Pepe? No, fui a que tocara mi música. Digo, me tocó a mí, pero el corazón, pero también era la idea. ¿Conocés las canciones de Gloria Trevino? El pelo negro. El pelo suelto. El pelo suelto, sí, sí, sí. ¿Están con alguien aquí? No. Por favor, muchachas, adelante. Gracias. Adelante, señorita, adelante. ¿Cómo te va, Estela? Estela. ¿Cómo es tu nombre? Melinda. Lula. Estela, mucho gusto. Melinda, Melinda. ¿Cómo están? ¿No toman nada ustedes? Sí. ¿Les van a traer o no? Pero, vamos a pedir para que alguien les traiga. ¿Y ustedes qué hacen, chicas? Tengo mi propio negocio. Tenemos, yo con mi esposo, ya hace 20 años. ¿Y estás casada hace mucho? Sí. Bueno. ¿Con el mismo? Con el mismo. Guau, bien. Yo no, yo me he casado ya dos veces, pero, pero, pero sí, he casado con el mismo. ¿Y sí, yo buscaba? ¿Sí, no? ¿Ahorita estás casada y ahora estás? Estoy casada, pero no estoy casada. Pero no estás enamorada. No, no, no estamos casada, no estamos viviendo juntos. Están arrejuntados, como dicen. No, él vive en su casa, yo vivo en la mía, pero trabajamos juntos. ¿Está casada? ¿No está casada? ¿Está confundida? ¿No lo acepta? ¿Qué onda? Entonces yo le dije, yo creo que deberías de tocarlo. Y me dice, ah, sí, yo conozco al compositor, es amigo mío. Pero yo me quedé sentada, haz de cuenta así, y me dice, ¿qué te pasa? Pero haz de cuenta, ¿qué tienes? ¿Estás triste? ¿Qué te puedo ayudar? Así, pero yo lo sentí así, como que me tocó el alma, así. ¿Pero sincero? Sí, sincero. Ah, ok. ¿No era sincero, mi amor? Probablemente, hace muchos años de eso, las mujeres están más detalles de que una. Bueno, y yo hace cuenta, le dije, no, es que hoy corrieron a, y de repente me escuché diciéndole, es que hoy corrieron a mi jefe, y me dice, Pepe, ¿sabes qué? Vamos a tomar un café, te veo muy triste. Y yo, sí, es que mira, pasó esto, lo otro, dijo, mira, él tiene que pisar, tocar fondo, porque si no, él no va a entender, a lo mejor es una buena oportunidad. Le dije, no, es que si llegan nuevos jefes, me van a correr. Y ya de ahí nos fuimos a tomar un café, y nos hicimos amigos, amigos. a los ocho meses, estábamos entrando a la iglesia. ¿Y la vida amorosa bien? A veces sí, y a veces no. Oye, imagínate, nena, pico de año. Es que yo digo, a mis amigas que se quieren separar, cuidado, chicas, porque afuera no está mejor. te lo digo, yo llevo separado un ratito, y bueno, ¿qué es lo que no está mejor? Ay, mi hija. ¿Qué encuentras que no? No, ahí se encuentra, no se encuentra nada, mi amor, nada, está pobre la situación en el exterior, nada, nada, así que cuidado, Adriana, de entrada te puedo decir que así mucho, mucho en común, aparte de lo hermosas que estamos las dos, no tenemos. Sin embargo, hay una conexión, no tiene un matrimonio, pero tiene una percepción de lo que es la familia muy fuerte, y yo todo lo contrario, casada. El papá de mis hijos es músico también. ¿Qué es? Es cantante de un grupo que se llama La Ley. ¿Quién? ¿Quién? Beto, Cuevas. Sí, porque así nos vamos a... Grupo La Ley. Él es mi marido. No me lo tienen ni que repetir. Sí, sí, él es mi marido. Soy fan. ¿Ah, sí? ¿Te gusta? Bueno, 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 desde ya estás invitado a todos los shows que acaban. Me caíste bien, te voy a invitar a todos los shows. A vos también te invito. Apúntale, por favor. no, 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 hay una empatía, que podría decir. Tenemos cosas que nos representan y que nos identifican, y creo que cuando uno encuentra ese clic en otra persona, te llama más la atención. Bueno, yo soy manager del Beto. ¿Tienes la manager? Sí, yo soy manager. ¿Cuánto tiempo estuvieron en casa? Nos conocemos hace 23 años. ¿Y tuviste hijos con él? Mi hijo es él. Sí. Mi hija es de primer marido. 23 años juntos. ¿Y cómo voy a seguir trabajando con él? Bien, porque somos muy amigos. Nosotros nos hablamos todo el tiempo. Creo que es la persona más allegada a mi corazón que he tenido, y que creo que voy a tener. Eso es muy importante, mantener eso. Porque como nosotros venimos de un país diferente. Hola, ¿cómo estás? Mira, presento una amiga. Mucho gusto. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Siéntate con muchos otros. ¿Te presento? ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Ya nos habíamos conocido hace como... Bueno, no te voy a decir cuánto tiempo, porque me vas a sacar la edad. Pero lo que pasa es que yo trabajé, cuando llegué aquí a Estados Unidos, trabajé en Water Music Latin, y su esposo... A mí, sigo trabajando con la ley como manager. Tu marido es súper, súper lindo, la verdad. Es buena, pero eso le estaba justo hablando con Adriana, que ella lo había visto en la voz, y yo le digo, así es él. No. Yo te voy a decir una cosa, así. Beto, cuando te ve a los ojos, lo sientes así tan sincero, tan bueno. Bueno, a veces, y rompe las pelotas, que me te digo, pero, pero, por lo general, es bueno. moría de hambre, y mi marido, que es todo un caballero, trajo comida, pero como para todo un regimiento. Oye, no gustan, porque yo muero de hambre. Ah, nena, pero comé tranquila, comé tranquila. ¿Ya va a play? ¿Ya? Vámonos. Ladies, let's go. Ver a Gloria Trevi en concierto, es algo mágico. Me encanta Gloria Trevi. Tengo un escudo de piedra, y cambio mi piel, igual que un camaleón. Tengo los pies en la tierra, pero toco el sol. Son invisibles mis alas, pero te aseguro que puedo volar. Ojalá que nunca más me inviten a verla. La gente estaba contenta con ver a Gloria Trevi. Ahora, qué mal se veía esta mujer. La gente se merece ver algo mejor. Esa peluca negra de plástico. ¿A vos te parece linda para el pueblo? Verla con esa peluca negra de plástico. ¿Cómo se llama la canción más famosa? Voy a traer el pelo suelto. El pelo suelto. Pero no la escuchamos esa canción. Yo no sé otra canción de ella. No importa, pero es que por eso mismo, anda a ver un show de Cristina Aguilera, no conoce ni una canción, y es un espectáculo. Bueno, nosotros tenemos una lengua karateka. pero no sacamos cuchillo ni pistola. No, 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 no. No cosa de loco. Cuando vengo a lugares así, y me tratan bien, hay gente muy amable, y me reconocen, como los fanáticos y todo, muy, muy lindos, pero, pero extraño a mi hermana. Sigo pensando, sintiendo, no, que este no, tal vez no es mi lugar, o que este, como te diré, todo es tan nuevo. Todo el mundo sabe que, que si no hubiera pasado lo que pasó con Che, no, no estuviera aquí. O sería solamente la, la hermanita. ¿Y por qué se les ocurre eso, de que hacerse un tatuaje? ¿De dónde sacan esas ideas? Porque, ya teníamos 18. Uh, a los 18 ya se puede uno pintarrajear, ¿o qué? El ir por Emiliano con mi hija, nos da la oportunidad de estar juntas, de compartir momentos, cosas muy de ella, que podemos platicar. Y me encanta, porque, este, muchas veces los jóvenes, le esconden cosas a las mamás, porque piensan que son anticuadas, o que no van a entender, o que están fuera de onda. Un tatuaje en el pie, no se ve. Ay, no, hija, no te pintes, ni que fueras periódico. Mira, tú, ya sabes que, tú tienes 18 años y puedes decidir, pero ahorita, estás en una edad donde, vas a estar, tomando muchas decisiones. El marcarte el cuerpo, el hacer algo que, que a lo mejor te vas a arrepentir, que no te va a gustar, y bueno, ahí entra un poco de polémica, entre ella y yo, aunque no le gusta mucho, pero yo ahí, sé cómo metérselo, cómo decirle, y bueno, al final del día, ella va a hacer lo que va a hacer. Tienes que ponerte bien abusada, con lo que decides, porque cualquier, cualquier cosa que, que decidas, nada más por el fervor, o por el momento, puede afectar tu vida. Por eso hay tanta muchachita, que porque, embarazada, tan joven. Mamá, nomás quiero un tatuaje. Ya sé, pero, o sea, se es parte de las decisiones. No me voy a embarazar. Ya sé, pero uno tiene que pensar siempre. Mira, yo siempre he pensado que lo del tatuaje, y la tomadera, y las fiestas, y la droga, como que una cosa lleva a otra. ¿Qué pasa, Roberto? ¿Cómo México? Muy bien, bro. Tranquilo. Descansé un ratito. Yo creo que quiero un sweet tunes hoy. Ok. Va a venir el lisa ahorita. ¿Ah, sí? Ajá. Mi amor. ¡Cielo! ¿Qué onda? Muy bien. Mi cielo. Bueno. Qué gusto verte, mi amorcito. O sea, ya casi no te veo. Esa es la vida. Esa es la vida en estos tiempos. Sí. No, no, no. Está bien. No, sí lo vemos. Hace un pedacito, pues si te lo he dormido. Sí, sí, sí. Que por cierto, te ves muy guapa. Oye, mi amor, este, fíjate que Rosy no me termina de hacer. No sé, yo creo que debería, sería padre que, pues que la próxima vez que la vean o cuando sea, pues que aclaren esa situación, ¿no? O sea, la neta es de que, mira, una chava que su vida era completamente diferente, este, pues imagínate, ¿no? Casada, con un hijo, se le muere la hermana, se hace cargo de los sobrinos, se cambia de casa, de ser una chava que le ayudaba, pues estaba enfocada en lo de su ministerio, este, la iglesia, le ayudaba a Jenny con cosas, pero de repente se hace cargo de todo, pues se hace cuenta que de nada, te sueltan un negocio y se te muere un hermano y te pasan todas esas cosas cuando eres una gente que no te dedicas a eso. Creo que, en el caso de ella, pues casi, casi se le justifica todo, ¿no? Casi nunca nos vemos y cuando nos vemos, ¿no te pones de mi lado? Tú porque eres muy bueno, pero que se portó, mi amor, no conmigo, hoy tengo testigos, se portó perris, perris, y ya se cuenta que así como la ves de Santita, parecía un chamuco de la manera que me habló. Yo lo sé, digo, pues cuando uno se acerca a Dios, no es otra cosa más que porque uno no se siente bien, entonces evidentemente todos tenemos un carácter fuerte, no puede uno así como que satanizar a una persona en ninguna circunstancia, mucho menos para mí en las circunstancias de Rosy, ¿no? De que sí tiene, digo, yo también he tenido momentos fuertes con ella, ¿no? Y ella me lo dice claramente y tiene un carácter, pues tiene un carácter fuerte, lo que quiere decir lo dice y lo dice. Yo también tengo un carácter fuerte, pero eso no me hace faltarle respeto a nadie. Esa es la parte que me confunde, que no sé cuándo está actuando, si es una máscara, si tiene que... Es que la gente, mira, Pedro le cortó el orejón a un güey cuando les iban a llevar a Jesús, imagínate qué loco estaba ese cabrón, el apóstol, los mismos apóstoles estaban bien locos, pues que la gente como usted, pues así es ella. Ahora resulta que Rosy es una santa, entonces yo ¿qué soy? ¿el diablo? Mi amor, ¿pero tú qué crees que yo tengo que hacer? No sé, yo quisiera darme pues una oportunidad, ¿no?, para conocerla, porque por lo que dices, digo, ya la estás comparando con el apóstol Pedro, esa es la bronca con ella que tiene, que por representar a la religión, o sea, te la imaginas que está cantando la de María. no, pero te quiero decir, yo soy el primero que te digo, el hecho de que una persona se enoje no le va a quitar la parte espiritual o las ganas de hacer cosas buenas, y lo mismo al contrario, el que alguien trae la Biblia en la mano no quiere decir que no se vaya a enojar y que vaya a aventar sapos y culebras, ¿no?, o sea, es así. Es ok, mi amor, muchas gracias por tus consejos como siempre, buenos, 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 mamá, dejaste el carro prendido. Ay, no, para que se quede frío. Y si se lo roban. No se lo roban. Ay, no creo que se lo roben. Y si se lo roban, pues para eso tiene seguro. ¿Dónde vamos? ¿A dónde quieres ir, bebés? Yo quiero ir acá. ¿Quieres ir a la casa? Sí. Está acá, su silla. Emiliano está muy pesado, sin embargo, mira, es la parte donde él me da energía porque yo lo cargo, lo abrazo, le quiero dar esa seguridad a mi niñote. Vamos a ver. ¿Está bien? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Dónde vamos? Voy a ver a Pepe Garza sobre unos negocios de Jenny Vive y le pedí a mi hermano Juan que viniera conmigo porque él me ayuda en los negocios. Hola. Hola. Los Rivera. Pinche Juan, no puedes llegar a tiempo tú, güey. El más ocupado. que sabe que sé. Vengo de Mazatrana. Híjale, güey. No me respetas, no me respetas ni madre. Sí, porque te pongo en el radio. Todavía le iba a pedir que me fueran a tener un café. Anyway, ¿qué ha habido? En Friga. ¿De dónde vienes? De Mazatrana. Ok. De trabajar. Duramos cuatro o cinco días allá en Guerrero. Guerrero, Guadalajara, Ciudad de México y luego yo me fui a Mazatrana cerrar unas cuantas cosillas. ¿Qué andabas en lo de la predicación? No, en lo de Jenny. Ah, ok. Fuimos a entregar unas cosas a Guerrero para el Love Foundation y cosas del parte dos del disco. Todo, hicimos de todo. Sí, de todo, unos ringtones, un montón de cosas. ¿Algo había de unos ringtones que ya había grabado, ¿no? Sí, voces. ¿Qué fanío? ¿Qué divertido? ¿Qué ruido? ¿Cómo tienes esperando con PESA? Sí, van a estar bien. ¿Y lo van a salir a ver en el evento? ¿Con dónde los van a poner? Sí, en México y acá. Tal vez por la red o con una línea telefónica, no sé. Para que tengan algo nuevo de ella. Creo yo que... No, nada, pues viendo lo de Jenny Vive, cómo vamos con ese jale para que el que siga lo de Jenny Vive tiene que ser ese legado, pues, de Jenny, no de ayudar y que los artistas, pues, si van a seguir contribuyendo, va a ser como un tipo teletón a nombre de Jenny y esa es la idea, ¿no? Sí, porque el otro día, pues, fuimos el lunes apenas a ir a entregar material a Guerrero y se ve, o sea, la pobreza y sobre los niños, o sea, que no hay... Y la persona que nos ayudó allá no se les da educación a las mujeres y muchas cosas así, uno queda impactado y se dice, pues, está difícil. Juan y yo fuimos a Guerrero a entregar el dinero que los fanáticos dieron a Jenny Rivera Love Foundation y son derechos. Es como un non-profit organization, todo está... non-profit y ya vi el lugar donde viven y Jenny ya había ido ahí, entonces, ¿saben? Yo no sabía. Ella llegó ahí en una Navidad y les regaló dinero y dio una donación. ¿Y quién les hace donaciones ahí? ¿Cómo se sostienen? No te enteras. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ay, ¿cómo estás, Rosy? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Elisa? ¿Cómo vas? ¿Viste? Muchas gracias. Hola, mi amorcito. ¿Cómo están? Oye, mi amor, lo que pasa es que no sé cómo quedó, perdón que los interrumpa, no sé cómo quedó la onda de lo de las niñas de la escuela. ¿Quién va a ir por ellas? Porque ahorita me preguntó el chofer que era a las dos y media, pero ya perdí la bolita. ¿Qué hace aquí? Esta es una junta de negocios y la interrumpe para hablar de cosas personales. Oye, cuéntenme qué están planeando. ¿Sí, Lea? No, no, no. Tú siéntate, por favor. No te preocupes. Yo aquí me quedo a cabo que ya me voy a ir. Ya se vayas. No se quede chismosa. Ya se vayas. ¿Eh? ¿Qué es un business separate? No, no. ¿Qué es un business separate? Ay, es po... Están planeando el evento de mi hermana. Tanto lo de Jenny vive. Tienes que te haber platicado de que se trata de en el aniversario luctuoso de Jenny, pues ya se hizo el de Monterrey que fuimos. Bueno, no te tocó ir porque yo estuve allá. Esto se va a hacer aquí en Los Ángeles este año. y lo que platicamos pues es este... pues hacer algo padre con música y eso y que más que un homenaje a Jenny sea como seguir el legado de ella. O sea, más que un tipo teletón, un tipo festival en pro de alguna organización y ya me estaba platicando Rose y que ya encontró una. Padre, la idea es invitar artistas y que la gente pues haga un donativo a la hora de entrar a ver el show y ponerlo en la tele y que haya compañías grandes también pongan dinero y que vaya, vaya. Fíjate que a mí se me ha ocurrido una idea que por ejemplo ya sea en mi programa o en otro programa de la compañía hacer en determinado tiempo un concurso que sea por ejemplo una niña dos por programa y estar calentando a la gente y que el máximo premio sea que la niña ganadora que personifique a Jenny que sea más parecida, más simpática, talentosa abra el show de Jenny Viva. Porque pues la gente siempre quiere ver así pues tú sabes que cuando ves a una niña cantando, bailando y aparte es la manera de pasarle a las nuevas generaciones el legado, el baile y todo eso. Hay muchas niñas que están se generó ese asunto de que a las niñas les encanta Jenny y yo tengo talento lo veo mucho porque señoras que me llevan a sus hijas que están ahí atrás en el público algunas obvio muchas participantes que ya son mayores porque el show es de 13 para arriba pero también es de niñas chiquitas y eso entonces me parece que está buena la idea. Me corres casi casi. Estoy bien. Querida. Oye mi amorcito por ahí tenemos algo pendiente y me encantaría que nos juntáramos a tomar un cafecito. Sí. Vamos. Ok. Bueno chicos con permiso. oye y por cierto ya no platicamos de las señoras. No. ¿Qué? Échale. ¿Qué pensaste? ¿Qué te parecieron? Estabas bien. Estabas bien. Sí. Me cayeron bien pero como que me cayó mejor esta ¿cómo se llama? Estela. 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 La güerita alta. Me cayó súper bien. Me dan ganas de invitar Estela a mi casa para compartir mi vida para compartir lo que soy. La mediana. ¿Cómo se dicen los argentinos? Che boluda. Che. Este como que me cayó mejor esta ¿cómo se llama? Estela. 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 La güerita alta. Me cayó súper bien. Me dan ganas de invitar Estela a mi casa para compartir mi vida para compartir lo que soy. La mediana. ¿Cómo se dicen los argentinos? Che boluda. Che. ¿Qué? 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 Hola. Hola, soy Adriana. ¿Cómo estás, Estela? Hola, Adriana. ¿Cómo estás, querida? Ay, qué gusto oírte. ¿Sí te acuerdas de mí, verdad? Pero, por supuesto. Justamente estábamos hablando con mi amiga Lula de la gente que es interesante y no en esta ciudad. Espero que hayamos estado en la lista nosotras. Pero, por supuesto. Oye, acá estoy con Melinda y estábamos precisamente acordándonos del concierto y de lo padre que la pasamos y le decía yo, oye, ¿qué te pareció? Le digo, Estela, porque venía también con su amiga asistente, ¿no? Igual que nosotras. La Lolita, sí. Sí. Y estábamos ahorita comentando sobre eso y le decía yo que me encantó que platicamos de la parte espiritual, que te gusta. y siento que tenemos una conexión ahí y quería invitarte a la casa a una sorpresa. ¿Una sorpresa para mí? Claro. Ay, qué linda, ¿sabes? Hace cuánto que no recibo yo una sorpresa. Ay, mi vida. Me emociona, pero fantástico. Me parece fabuloso. Te agradezco muchísimo que hayas pensado en mí. Ay, no, al contrario, me da mucho gusto que me aceptes la invitación y que la pasemos un rato. Yo te aseguro que la vamos a pasar muy padre. Perfecto, me encanta. Dale, bárbaro, bárbaro. Pero mañana, ¿a qué hora puedes? No sé, vos decime qué preferís, más tempranito, más en la nochecita. Más tipo tardecita, te parece como tipo, no sé, como 5 o 6. Dale, 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 bárbaro. Dale. Entonces, sabes que te mando mi dirección por texto, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias Adriana por pensar en mí y me encantó conocerte el otro día. Igualmente, un beso y por acá nos vemos mañana. Un besito. Gracias, chao. ¡Elisa! ¡Elisa! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? mi amor? ¿Cómo estás? Mi amor, ¿qué no estabas en Dubái? Estaba en Dubái. ¿Y luego qué pasó? Ya llegué, dije, está contigo. Yo conocí a Pedro mucho antes que a Pepe. Cuando lo vi, dije, ay, no, este no puede ser mi jefe porque imagínate, hace algunos años ya, guapísimo Pedro. ¿Por qué no me avisaste que venías? Te llamo, no contesta Aurora, no me dice que tú te vas a entrar en tu cuarto. ¿Qué te pasa? No, lo que pasa es que como que no sé, como que me agarré la cabeza más o menos. Te lo juro que no me lo esperaba, mi amor, que gusto verte. No te veo rara, ¿qué te pasa? Una mujer tan linda como tú, una mujer tan exitosa, tan encendida, tan chula, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? para que me recordaras todo eso. Sí, pero igual, como que te tengo que sacar de aquí con una grúa. Estoy deprimida. ¿Tú deprimida? ¿Qué razón puede tener una mujer como tú para estar deprimida? Estoy deprimida porque Rosy no me respeta. Vamos a bañarte, vamos a cambiarte, quitarte las payamitas en medio del día y vamos a tener una fiestecita, vamos a tener una fiesta grande, vamos a celebrar que yo llegue aquí a tu casa. No, 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 ahora, 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 vamos a caminar, vamos a hacer algo, vamos a activarnos. No puede ser que estamos en medio del día, tú estás hermosa. La primera vez que veo Elizabeth Stein me impresionó. La vi como una mujer impactantemente bella. Vamos, pila, no, 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 nada de trabajo, vamos. Vamos a cambiarse, bañarse que tenemos tremenda fiesta. Voy a amar a Erika a los muchachos, ¿ok? Te voy a hablar a una masajista. Pedro hubiese podido ser el amor en mi vida. Hello. 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 No, no hagas trampa, no hagas tus cosas. Nunca conozco. Pepe, Pepe, el primer pleito que tuvimos como novios era porque hiciste trampa en Manopoli. No, no hice nada de trampa. Te enojaste porque no te quise dejar ganar. Yo no quería que me dejaras ganar. Sí, te enojaste porque agarré una propiedad que tú querías y para completar tus colores y te la robé y te enojaste y te fuiste viendo lo herida. Ok, este juego lo agarré porque me gustó como se miraba. Lo que tenemos que hacer ahorita lo explicamos a Casey. Oh, ¿esta fue tu idea? Sí. No. ¿Cómo que no? Yo escogí este juego. Estuvimos en Target. Y yo lo escogí. No, no, tú querías tener una noche en la cual jugábamos un juego como familia. Mi niña, mi niña, ¿quién escogió este juego? ¿Ese? Sí. Yo. No, yo. Yo. All right, we went whatever. 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 Okay. We said it too. Okay. Okay. Oye, cuando baje Luis tienes que poner atención porque yo no sé qué le pasa, pero hoy está súper triste. Así que cuando baje, la celebramos. Ánimo para arriba. Ánimo, 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 ánimo. One, two. ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! Amiga. Al regresar, Enrica, famosa latina. ¿Te acuerdas del cuetote que nos hizo ahí en el programa a Rosy Rivera? Y me saludó como si nada, la muy fresca. Mi niña, ¿tú vas a ser un swear loser como tu papi? ¿Soy una persona? No. ¿Soy una cosa? No. ¿Soy un lugar? Sí. ¿Soy en los Estados Unidos? No. ¿Soy en la ciudad? No. ¿Soy un edificio? No. ¿Soy algo bonito? No. Depende si es... ¿Soy el baño? No. Nada bonito ocurre en el baño. ¿Soy un lugar dentro de una casa? No. Puedes estar en todo el mundo. Baby, ¿lo empezaste de nuevo? ¿Tienes cincuenta y algo minutos? Sí. Solo han pasado seis segundos. ¿Soy un cheater? You're such a cheater, Abel. ¿Cómo? ¿Por qué? Han pasado cinco segundos. Sí. No, empiézalo otra vez. Ok, fine. Fine. You're next. ¿Soy flores? No. No. Soy... Bueno, si eres flores, pero no. ¿Me pueden comer? No. ¿Me pueden poner? Yo a veces soy flores. ¿Me pueden poner? Cuando me conviene, soy flores. ¿Me puedo poner? ¿Estás gastando mi tiempo, vieja? ¿Me puedo poner? ¿Vieja? Baby, me estás... Reina, me estás gastando mi tiempo. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Sorry. Baby, you suck. It's game suck. ¿Sabes qué? No, it doesn't. No, no empieces. Ni me gusta este juego. No, que tú no escogiste. Babe, babe, no be a sore loser. Umbrella. Umbrella. ¿Estás brindando? Mi niña, ¿tú vas a ser un sore loser como tu papi? Sí. ¿No vas a saber perder como tu papi? ¿Vas a llorar? Yo necesito unos cinco dólares. ¿Estás enojada como tu papi? Pero yo te di close. Yo necesito unos... como 10 pocitos. No, me pídele. Me pídele. También dejaste acá tu dignidad. ¿No la quieres? ¿Te la llevo? Oye, ¿cómo la ven? Les cuento que fui al concierto de Gloria Treta. Así estábamos platicando de eso, precisamente. ¿Y qué creen? ¿Te acuerdas del cuetote que nos hizo ahí en el programa Rosy Rivera? ¡Amén! Bueno. ¡Ay, qué barba! No me digas que me... Ahí estaba y me saludó como si nada. La muy fresca, se cuenta como si no hubiera armado numeritos. Nada, sí. Muy bonita, muy tranquila. Ninguna ha visto a Rosy enojada como yo si la he visto. Y enojada contra mí. Estuvo horrible. Cuéntales cómo sucedió, por favor. Llega Rosy. Yo le digo a Elisa porque yo creía honesta y firmemente que Rosy consideraba a Elisa a su amiga o que eran cercanas o que tenían una relación. Entonces yo para no mandar a la persona de talento o al PR, le digo a Elisa ve con Rosy y dile que ya estamos listos, que la estamos esperando. Y llego, le toco, estaban ahí todos los maquillistas, peinadores, vestuaristas. Lo comento, digo, porque fueron testigos. Y le toco, Rosy, le dije, ya estamos listas en cualquier momento que tú ya estés, estamos listos para ti. Y de adentro se escucha un grito. ¡Ya voy! ¡Estoy dándole de comer a la bebé! Entonces yo así como que me impacto, ¿no? Y yo... Entonces cuando llega Rosy es así. Después del pleito que se armó en camerinos, o sea, de la fricción que hubo en camerinos. y me dijo, es que yo no quería venir, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Y yo dije, ay, ca... ¿no? Pero yo ya no aguenté, hace cuenta el coraje, cuando vi que fue tan maleducada, que no saludó a todos los compañeros. O sea, que ahí, digo, la gente en la pantalla nada más nos ve a nosotros, pero digo, está toda una producción en cabina de ocho personas, está una producción en la oficina, que yo por eso me metí y le dije, si no te gusta, levántate, no pasa nada. Qué bien. No, pues ya estoy aquí. Dijo, no, ya, no me queda de otra, ya estoy aquí, pero yo no quiero estar aquí. Entonces, como si nada... ¿Qué hubiera dicho Jenny viéndola con dosis, no? Los de la compañía disquera no sabían ni dónde poner la cara, que también estaban en el estudio. Entró muy enojada. Imagínate, pobre de Anaís, mi compañera, que le tocaba llevar una entrevista en vivo con una persona enojada. Mañana, Enrica, famosa latina. Esto de hacer yoga tomando me parece que no es bueno para nosotras. De repente me dijeron, no, vas a hacer una entrevista con Elisa. Dije, no. Yo te voy a ser bien sincera. Si no te gusta, levántate. Tengo una amiga, ella muchas veces que trabaja con cartas, no porque sea bruja. No sé si te gustaría participar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.